De regreso con las noticias y lo último que está sucediendo en Guatemala, Heidi, nos enlatamos directamente con nuestro compañero Julio Hernández, que nos tiene información de lo que acontece esta mañana. Por supuesto, los siete allanamientos que desde muy tempranas horas nos daba a conocer la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, y bueno, platicamos también con Jorge Aguilar Chinchilla, vocero de esta institución, y él nos daba los detalles. Y nosotros también hemos estado dando a usted imágenes de lo mismo, pero ese periodista Julio Hernández, quien se desplazó hasta Chinautla, y pues nos dice precisamente todo lo que está pasando. Lo que está sucediendo en el momento justo. Así que, muy buenos días, Julio. Buenos días, nos hemos trasladado en este momento a un sector de la colonia San Julián, esto es en el municipio de Chinautla, se llevan a cabo varios allanamientos en contra de grupos criminales que se dedican al cobro de la extorsión. Se relaciona estos grupos con el barrio 18, una de las pandillas más grandes que opera en Guatemala. Estamos ubicados en este sector, ustedes pueden observar, son casas, la mayoría construidas con lámina, algunas con bloc, pero donde se está realizando este allanamiento específicamente, es una casa de lámina donde se están capturando a dos personas esta mañana, dos presuntos extorsionistas. La División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil se encuentra en este momento acá realizando este operativo. Ustedes pueden ver imágenes, estamos en un punto estratégico para poder llevarles cómo es esta colonia, dónde es que habitan este tipo de personas que presuntamente conforman a esta pandilla y que se dedican al cobro de las extorsiones. Vamos a recorrer un poco este punto, Axel, para que ustedes puedan observar de cerca todo lo que está ocurriendo acá, todo el operativo, incluso en las afueras de la casa. Yo quiero que acá nuestro compañero Denis Zacarías va a poder enfocarles y llevarles estas imágenes. Hay dos mototaxis que indican, las autoridades eran utilizadas únicamente como fachada. Estos mototaxis que ustedes pueden ver, ellos los utilizaban para poder transportarse, pero aparentemente, según la investigación, estos mototaxis eran utilizados por estos pandilleros para poder cobrar extorsión. El movimiento policial en esta colonia es bastante fuerte a esta hora de la mañana. Se están capturando presuntos integrantes del barrio 18, como les mencionaba, varios de los agentes de la DEIC ingresaron desde muy temprano y se están realizando varios operativos específicamente en el sector de Chinautra. Vamos a ingresar un poco más cerca para poder ver el operativo que realiza la Policía Nacional Civil. En este momento estamos en una parte de la colonia estratégica para poder ver las casas. Yo les mencionaba qué es lo que está ocurriendo en este lugar y sí se han incautado varias cosas ya, dinero, armas, estos mototaxis que seguramente estarán siendo trasladados a las bodegas de la Deía para poder continuar con la investigación, determinar cómo eran utilizadas. Ya pues se reporta la incautación de revólveres, pistolas, calibres 45, municiones también, todo eso parte del operativo que se está realizando acá en estas colonias de Chinautra. Esto operació esta mañana, desde muy temprano, a las 6 de la mañana ya se estaba iniciando con este operativo contra extorsión de parte de la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil. Hay acá, es una colonia, como pueden ver, son callejones donde estamos ingresando y es acá precisamente donde se está realizando el operativo. Son colonias como esta, que son en sectores bastante alejados de la carretera principal, donde regularmente estos pandilleros se utilizan para poder resguardarse, para poder esconderse. Incluso yo les mencionaba el tema de los mototaxis que ustedes van a poder observar en este momento. Son utilizados como una fachada para poder transportarse y realizar cualquier tipo de delito criminal, incluyendo sicariato, cobro la extorsión y otros delitos. Acá estamos llegando al punto donde se está llevando a cabo este allanamiento. Yo lo mencionaba, son varios los agentes de la PNC que están en este punto. Y acá están estos mototaxis que ustedes pueden ver, incluso uno de ellos tiene dos impactos de arma de fuego en el vidrio de adelante que ustedes van a poder observar. Y acá estaban, frente a la casa que hoy se está allanando en este sector. Les mencionaba, pues entonces, la Subdirección General de Investigación Criminal, pues lleva a cabo seis allanamientos esta mañana, acá en el sector de Chinautra, para capturar a estos presuntos extorsionistas integrantes de diferentes clicas del barrio 18. Y pues ellos lo indicaban acá, que la función de estas personas era recoger el dinero que se cobraba a comerciantes, a transportistas también. Y son 62 investigadores criminales quienes hoy están trabajando en conjunto con el Ministerio Público para realizar estos allanamientos y poder capturar a estos presuntos extorsionistas. Son datos que han sido proporcionados por el Departamento de Comunicación Social de la Policía Nacional Civil. Y acá vamos a acercarnos un poco más para poder observar qué es lo que está ocurriendo acá. Acá yo les mencionaba el tema de los disparos que se pueden observar que posee este mototaxi. Hay uno acá, muy cerca, que ustedes podrán ver. Hay uno en la parte de frente y este mototaxi estaba justamente en las afueras de la casa que hoy está haciendo allanada, donde se están capturando algunas de las personas. Es parte de lo que se está llevando desde muy temprano en el tema de las capturas. Ya se reportan algunos nombres. Una de las presuntas extorsionistas capturadas es María del Carmen Vélez Estrada, de 26 años. Fue detenida en la avenida San Marcos, Colonia Santa Luisa, Chinautra, donde se localizó marihuana, dinero, armas de fuego, listas de posibles víctimas y otras drogas. También se solicita la presión de esta persona, así como también Eddie David Barrios Ruiz, de 21 años. Sindicado también del delito de asociación ilícita y excepciones intimidatorias. Esto fue en San Julián, Chinautra, donde nos encontramos y son presuntos integrantes de la CLICA, denominada Criminal Crazy Rich, del barrio 18. De momento, compañeros, desde acá, de este sector de San Julián, Chinautra, vamos a retornar hasta el estudio central y más adelante estaremos ampliando más detalles de este operativo que se realiza de parte de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público, en contra de grupos que se dedican al cobro de la extorsión. Muchísimas gracias. Precisamente, exacto, Gadi, de lo que hablábamos, ¿verdad? Estos grupos que se dedican al cobro de la extorsión, de estos grupos criminales muy bien organizados. Muy bien organizados. Que tienen, pues, ya una logística, una forma de operar, pues, ya muy bien estructurada. Esta es la información que nos trae Julio Fernández. Y lo que mencionábamos anteriormente, Gadi, un dato que impresiona solamente a una persona, 66 mil que sale de extorsión. En 10 meses de investigación. Imagínate, a una persona solamente, producto de la extorsión, le han quitado 66 mil. Y viste la cantidad, la lista, la lista de personas que tenían ahí. Cabe mencionar también que el capturado de esta mañana se hacía pasar o se disfrazaba como un piloto de tuk-tuk para poder operar. Además, y de esa forma, también como piloto de tuk-tuk, podía recoger los montos. Sí, porque andaba circulando y quién iba a sospechar de él. Exactamente, nadie iba a sospechar. Como bien mencionabas, Gadi, una estructura bien, bien ordenada. Además, este falso piloto de tuk-tuk les cobraba a tiendas, a los tienderos, y sobre todo a los pilotos. Bueno, pues, esta información que hasta el momento tenemos para ustedes, gracias por continuar en la sintonía. DTN 23 con noticias, las 24 horas, por supuesto, seguimos con más.